Viva Chávez El único mensaje que nos ha dado, como ustedes han visto, es Viva Chávez Viva Chávez Lo mismo digo, ¿dónde está Conatel, Jessy Chacó? ¿Dónde está Conatel? Ya empezaron a llamar por canales de televisión a un golpe de estado Ya empezaron a llamar a una marcha sin retorno hasta que caiga Chávez Vamos a caer en lo mismo ¿Y por qué no sancionan a los canales de televisión? Ustedes tienen la facultad ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Es la ley! ¡Es la ley! Y si no se atreven ustedes, mándenme que yo firmo entonces la respectiva decisión Nosotros amamos a Viva Chávez El único mensaje que nos ha dado, como ustedes han visto, es ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!